Nicole Neumann reveló que hará su hija en su casamiento tras su pelea. Nicole Neumann está pasando por un momento agridulce, lo bueno es que está próxima a casarse con Manu Ursera. Pero lo malo es que está distanciada de su hija mayor. Sin embargo, esto último parece haberse arreglado y confirmó que la joven estará en su boda con un rol particular. Si bien la modelo alega que la relación con Indiana es la misma de siempre, los rumores y la propia palabra del padre, Fabián Cubero, afirman otra cosa. Desde hace mucho tiempo la adolescente vive con el exfutbolista y Mika Biciconte. Ya que su estadía en casa de su madre parecería un infierno. Aunque su compromiso con el automovilista tampoco estaría yendo por buen camino. Ya que según ciertos medios y periodistas, él le habría exigido firmar un acuerdo prenuptial. Los gestores de este pedido del corredor de autos a la jurado de los ocho escalones del millón habrían sido por parte de la familia de él. Pero no pasó mucho tiempo para que la rubia negara todo, como viene haciendo últimamente. Yo no estoy enterada del contrato prematrimonial. No me molestaría firmar un contrato prematrimonial. Pero no sé qué dicen porque no me pasó, expresó en una nota. En una reciente nota que le concedió a intrusos, el notero le preguntó, ¿Están definidas también las damas de honor? Van a ser diez amigas tuyas y tus tres hijas. Lejos de quedarse callada o evitar la consulta. Nicole contestó, once damas de honor y mis tres hijas tienen otro rol. La sorpresa fue grande, por lo que el periodista siguió indagando, comillas, ¿qué rol tienen tus hijas? Van a llevar los anillos. Claro, son el cortejo, reveló Neumann sobre el rol que tendrán sus hijas. Al final, el cronista le pidió que contara sobre la relación indiana, pero ella se limitó a decir, está todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!